¿Cómo puede haber nadie que esté de acuerdo en que indulten a los criminales más grandes de la historia argentina? Si alguien es indicio de animosidad, todos los jueces para nosotros estarían en pecado y todos los jueces serían enemigos de la reconciliación. Y para que reconciliarse entonces tendrían que poner en libertad a todos los presos de todas las unidades carcelarias de la Argentina, que ninguno ha cumplido esos crímenes de los indultados. Esto no es una falacia, esa es la verdad de la milanesa, las cosas son así. No se reconcilia, no se cura un cáncer poniéndole un curita a una curita arriba. No se reconcilia una sociedad muy herida haciéndola el avechuz y tapado acá, no pasó nada. Por el contrario, la paz y la calma volverán cuando se haga así.